El Partido de la Comunidad ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! 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 ¿Está como pesadito hijo de puta? ¿Está triste? ¿Era que tiene la niña? ¿Ahí le va amigo? No, vamos a caer con esta mierda Me metemos una guía porque la ventana ve ¿Macho? Usted, ¿cuánto vive la... para hacerle la... La larga corta, la larga corta, ¿cuánto tiene? Gustavo, unos 15 bloques de 10 y media 13, 5 y media 13, 5 y media 10 y media La larga corta, Cerote Te lo noto, 13, 5 y media ¿Puedo por 10, Octavo? ¿Puedo por 10? ¿Puedo por 10? ¿Puedo por 10? ¿Puedo por 10? ¿Puedo por 10, Cerote? ¿Puedo por 11 aqui? No hay Ya no hay Ahí no hay todo No le gusta lo que pueden hacer es poner los puracanes para que se amane las trozos